¿Cómo es que crees que esto está bien? Intentan molestarnos, brillé de los estúpidos de candiapos. Quieren ponernos nerviosos cuando la música es una a su lado. Me molesté mucho, porque esa canción es como parte de mí, así que tenía que demostrarle a Bridges que este es mi baile y que nadie puede hacerlo. Chicas, por favor.